grabando la entrevista ya y déjame ahora voy a transmitir en vivo en 5 4 3 2 hola a todos mi nombre es levi durante bienvenidos una vez más a este su canal y podcast de detailing el detailer pro donde cada semana o al menos cada 15 días buscamos entrevistar a grandes personalidades del detailing de toda latinoamérica y hoy no está pues nada más y nada menos que un amigo mío alonso rodríguez desde méxico él está aquí hoy nos va a compartir acerca de un tema súper interesante y quisiera que te presentarás con nosotros alonso dinos tu nombre y cuéntanos un poquito acerca de tu persona de tu emprendimiento y el tema que vamos a ver hoy que estoy seguro que es de mucho interés para varias personas pues levi es un gusto estar contigo el día de hoy es algo que no me esperaba porque tú vienes siendo un ejemplo para mí desde hace muchos años que te sigo yo no tengo este máster de europa pero tengo un máster guatemalteco y este y eres un tema siempre para cuando doy mis entrenamientos a los alumnos tú eres tema en esos entrenamientos porque la filosofía que traes tú es la filosofía que yo comparto no esto es un arte bueno y bueno pues alonso rodríguez trujillo vive en mérida yucatán en la península de yucatán ya tenemos 10 años de detalladores como detallador aquí ya empezamos de lo más sencillo de casa en casa como cargo a domicilio sin embargo hemos ido evolucionando durante estos 10 años y digo hemos porque mi hijo también estaba con conmigo en el equipo ahora hemos tenido ya ir cambiando los tiempos y pues este ese es el gusto que tengo yo hoy y el tema pues es la corrección y el tratamiento de farolas o faros o los focos como decimos de policarbonato de los autos ok buenísimo y este es un tema pues obviamente que muchas personas tienen dudas y quisieran ser un poco más al respecto acerca de los procedimientos que se tienen que utilizar los errores o las el concepto que tienen las personas y antes de empezar a ver o que tú nos compartas acerca de técnicas procesos tips cuáles crees tú que son como que los mitos o las ideas mal concebidas que algunos detalladores o que los clientes puedan tener en algunos casos hay personas que creen que no vale la pena restaurar las ópticas porque pueden volverse a poner más amarillas o antes de hablar cómo hacerlo cómo le enseño o cómo le hago saber a mi cliente la necesidad o la importancia de hacer esto como tú bien sabes pues en el canal yo trato de al menos en este canal de italy no hablar sólo de la parte técnica sino como tú decías de la parte obviamente de la gestión de la venta y cómo podemos hacer nuestros emprendimientos marchar no entonces antes de que tú nos cuentes cómo tratas tú de hablar con el cliente para hacerle ver esta necesidad si yo yo creo le vi que una de las cosas más importantes que hay es que al menos a mi vista de cada diez autos seis necesitan una corrección de faros de policarbonato por donde te voltees a ver antes los faros venían de vidrio de cristal pero con la evolución de los materiales se usa el policarbonato y el recubrimiento que es el coating que protege al faro y le da un brillo este se va perdiendo en esta zona donde estamos en la zona peninsular pues se da la situación de que hay muchos alitre hay mucho agua hasta rosa a llover ácida y va degradando ese ese recubrimiento del policarbonato entonces este algo algo muy importante para mí es el tema de que pues el aparte de que puedan verse mejor los autos la seguridad de la persona para poder a la hora de prender la farola tenga una excelente iluminación en carretera en las calles que eso es muy muy importante entonces son dos temas su seguridad sería la primera ok ok buenísimo entonces vayan tomando nota y para quienes hay muchas personas que se toman pues el tiempo de no de tener una libreta y van como apuntando creo que antes de que empecemos es importante que nosotros como como técnicos expertos podamos reconocer la importancia yo siempre he dicho que cuando tú quieras obviamente ofrecer un servicio debes de brindarle al cliente una razón por la cual él va o una razón por la cual él debería hacerlo o los beneficios que él va a obtener verdad ok lo hemos lo hemos visto y ahora cuéntanos tú decías que principalmente venían hechas de cristal antes ahora están hechas de un policarbonato no entonces qué qué es qué es lo que causa el desgaste en estas en estas piezas de plástico o por qué se tornan así y es más evidente verlo en la en las farolas que en la pintura misma si déjame decirte también que pasa un fenómeno extraño en las farolas se nota más a lo mejor porque es más cristalino sin embargo en los stop de atrás en los cuartos de atrás del auto no se degrada en el caso de la farola depende mucho de la marca del auto que es sin decir más o menos la línea audi la línea sea la línea este mercedes son este farolas que con mucho tiempo se van degradando pero hay farolas más sencillas como el caso de Ford este en el caso de lo que viene siendo algunos autos como Mitsubishi se les produce oxidación son dos dos puntos que tenemos que aclarar lo que es la parte de oxidación que queda amarillo el faro y la otra es el efecto del sarro que viene dejando en lo que llamamos sereno o las botas de lluvia de la mañana sobre el faro eso va a estar comiendo haciendo una carie sobre el policarbonato y va retirando la protección que tiene el mismo para tenga ese reflejo que es original ok y crees que influye también el tipo de de bueno no sé cómo le llaman otros países verdad que hay gente de latinoamérica te mandan saludos desde méxico de bueno obviamente de méxico de mexicali de buenos aires de tijuana y mucha gente pues que les interesa mucho este tema crees tú que influye la parte obviamente nos queda claro creo yo a todos que los elementos externos van a poder influir en el acabado de la pieza pero que me dices del bombillo o del foco no sé cómo le llaman los países del especialmente cuando usan hidden no que le llaman esta luz halógena que va adentro esto crees que 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 influye en el acabado de 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 las ópticas o es algo que es ajeno a a a al acabado no 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 si influye porque la la lo que viene es la farola tenemos las dos vistas la cara interior y la cara exterior normalmente nosotros lo que atacamos en lo general es la cara exterior porque porque es la que sufre más daño directa con el ambiente pero eso no hace menos que interiormente si le cambiaron por algún tipo paro de xenón o de foco de xenón o le hicieron alguna mala lo que es el tapón se lo pusieron mal para que no entre la humedad se empieza a quedar un velo un vaho que viene manchando también por dentro y mucha gente viene pidiendo si le puedes auxiliar con la humedad que se produce con este tipo de circunstancias en el caso personal no me atrevo a abrir los faros todavía sin embargo este sería un factor porque porque el sellar los destaparlos y volverlos a sellar es un factor este en el cual hay auto que tiene servomotor las luces correcto audi los bmw que se van este graduando pues pudiese tener la tableta que lleva ahí para el control un daño electrónico y estamos hablando de farolas que están sobre unos 14 mil pesos mexicanos no si no seguro y es hay que tener mucho cuidado porque obviamente puede ser pies que uno puede dañar en lo personal pues también comparto pues el acercamiento que tienes acerca de las piezas nosotros no abrimos las piezas justamente por lo que dices número uno porque es muy difícil poder volver a garantizar sellarlos es fácil yo le he hecho el pegamento del gris o el del color y los sellos eso es fácil el problema está en que yo pueda garantizarle al cliente que con el tiempo con el calor no vaya a haber alguna fuga y obviamente tenga un problema más grande que el primero que tenía pues de ópticas que están muy 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 opacas no lo más que puede pasar es que luego tengo una pecera ya dentro de su farola te lo digo te lo digo porque yo lo hice yo antes de meterme creo que en algunas ocasiones antes de meter un arroyo del detailing yo me metí este arroyo porque yo no sabía nada de pintura y ahí por el 2000 ahí vamos a ver bueno hace como más de 11 años me dediqué a pintar mi propio carro y dije bueno voy a pintar yo tenía un honda civic no sé si has visto que a los honda 6 un tiempo en que se puso de moda pintar es la pantalla de negro es decir destaparlos y la parte de adentro pintarlas de negro para que se mirara más agresivo y bueno tal y como tú dices al final pues busqué un tutorial en internet metí las las ópticas al horno de cocina de mi mamá y mamá me dice qué estás haciendo yo le voy a decir le dije vamos a hacer unas ópticas a la pasta alfredo bueno hice una una piscina ahí muy bien vamos vamos a iniciar cuál debería ser lo que lo primero que tenemos que realizar me imagino que tiene que ver con una inspección ocular desde decir ah bueno esto tiene acá o hacer algún diagnóstico cuéntanos tú y nárranos para ir entrando ya en materia cómo abordas a tu un cliente imaginemos que le vi durante llega con su honda civic trae las ópticas amarillas con escarcha pareciera que tuviéramos cheles le decimos no sé cómo le dicen que es esta gomita que está aquí en los ojos cómo lo abordamos ya ya me dijiste el precio dije ok estamos te dejo el carro te dejo las llaves y alonso va a empezar a trabajar el carro cuál podría ser ese esos pasos iniciales que creo que son válidos y la gente los va a valorar mucho correcto yo creo que uno de los problemas que nos topamos le vi creo que te ha pasado aquí es que mucha gente quisiera que con una fotografía o con la imaginación retrataramos cómo está la óptica de su vehículo yo creo que lo primero que tú dijiste la inspección la inspección es sumamente importante porque porque si es un faro de un auto nuevo semi nuevo porque aún así si está todo expuesto al sol va a tener una degradación este la protección que trae de fábrica tenemos que ver que esté original esos son los casos más simples más sencillos de atacar de hecho hay productos de varias marcas alemanas mexicanas japonesas de todo tipo que es como una pasa es un común compón que tienes que pasarle lo vas trayendo no hay gente que hace colgate palmolive verdad o esa crece y una pasta dental pero a veces al líquido de frenos u otras cosas más no pero pero en realidad lo que necesitamos es un abrasivo y ese abrasivo nos va a ayudar a que podamos ir quitando esa oxidación o en su caso esa esa película que le quedó de sarro blancusco porque son dos temas lo blancusco y lo amarillo estoy hablando de una farola auto semi nuevo nuevo relativo el año entonces ese es el el más fácil para mí perdón perdón que te interrumpa ecuato las por ejemplo obviamente de dos cosas no la parte de blancusca y la maría eso son defectos que no son los mismos no son los mismos pero se pueden eliminar de la misma forma o hay alguna forma específica que tú utilizas para abordar cada una de estas imperfecciones no si así se pueden abordar de la misma manera y ahí es donde yo respeto mucho a toda la gente que que trabaja no y yo creo que algo de lo que es muy importante que hay compañeros que en su necesidad y poca capacitación se te acercan en los supermercados a decir que pues le le pulo los faros se acercan con una lija de grado mil y agarran lo que viene siendo la laca el aerosol y se la aplican no quiere decir que esté bien o esté mal pero al final de cuentas dañamos el policarbonato entonces en este caso podríamos usar un polish este para poderlo degradar entonces hay marcas que ya vienen específicamente los vienen algunas tiendas específicas para para la fuerza de mantenimiento de los autos y pues si lo haces con la esponjita te trae tu juego de lijitas y lo puedes hacer esos casos si los puede resolver un jovista si los puede resolver una persona amateur que nada más tenga paciencia y le va a quedar perfectamente bien y ponerle sobre todo un coating un sellador para faros porque si no se vuelve a degradar ok o sea que es importante obviamente el hecho de que una vez trabajemos pues apliquemos algún tipo de protección no definitivo ok muy bien entonces ahora sí cuéntanos cómo 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 es tu proceso o qué herramientas deberíamos de tener a la mano y veo que tienes ahí estás bien preparado tienes ahí un sí tengo algunas cosas que quiero ser un poco didáctico por supuesto el tiempo es tuyo amigo pues mira en este caso este es un paro de un de un misán este ok de un platina ok en este caso ya hice un ejemplo de 50 50 no sé si se puede se nota perfectamente ok dale la vuelta atrás como le dijiste repítelo déjalo un momento claramente vemos ahí la parte que está sin corregir y ya corregir perfecto correcto esta parte así llega el vehículo es un grado de oxidación sí que tiene la la lo que viene a ser el policarbonato y se quita con una lo que es un tren de lijado que ahorita vamos a explicar qué lijas van a usar y ya que se le aplica yo utilizo este un coating por evaporación que es el que nos da este acabado sin embargo suele suceder que a veces los faros les entras polvo o suciedad en la parte plateada entonces qué pasa por más que quisiéramos que tuviesen una estética mayor si va a salir la luz pero la estética interior lo que habíamos hablado pues no se va a poder mejorar excepto que se abriera y para eso es el primero si alguna pregunta si lo que te quería preguntar es digamos al momento de hacer esta esta que para que para algunos le va a parecer muy básica quizás para para personas más avanzadas que nos también no pero yo siempre digo cuando hay algún curso que no importa que también o que tan con la palabra que tan abrumador sea el cambio del antes y al después no importa que también lo hagas si no tienes una prueba o una muestra de un antes y un después más tangible el cliente por expresión te puede decir que tiene mala memoria mala memoria en decirle a bueno si quedó un poquito mejor pero cuando haces trabajos como este que acaba de decir que es un 50 50 o un 50 50 el cambio del antes y después es más notorio es decir es más relevante creo que es la palabra que está buscando es más relevante porque porque es importante que vayamos nosotros documentando lo que hacemos y que obviamente una de dos cosas sirve para nuestro portafolio y sirve realmente para mostrarle al cliente un una comparación real no porque no es lo mismo verlo todo blanco y después todo claro y aunque evidentemente el cliente va a notar la diferencia creo que es más revelador hacer esa mitad verdad que piensas cuéntame si mira este yo yo cuando a mí me llega ese onda civil que me estás diciendo yo lo que hago es utilizar una fórmula mágica que se llama h2o con alcohol isopropílico o sea agua más alcohol 30 70 de acuerdo entonces es por lo que yo hago me hago un muestreo previo de una idea de cómo puedo llegar al alcance lo que hago es que con el atomizador se lo rocío al al faro y esa esa caída que tiene de alcohol isopropílico con el agua me va a mostrar una claridad máxima que yo puedo alcanzar y con eso ya puedo ver si dentro del faro también trae suciedad porque a veces no se nota entonces yo al aplicarle esto lo que va a suceder es que me va a dar una claridad digo no pues este faro el cromo está interior está conservado y si puedo alcanzar de un 70 un 90 por ciento de recuperación de la farola eso es lo más importante hay farolas que vienen muy dañadas por dentro y la verdad yo le digo al cliente no tiene ni caso invertir más pero si usted gusta se le hace pero ese es el plan ser muy honesto con el cliente buenísimo ese team me parece súper genial porque de alguna manera te sirve para poder como predecir es correcto es correcto y como para poder ver interior y esto lo hace obviamente con la farola o la óptica sin trabajar no así es así es así como está viniendo la lo que viene siendo la farola llega el cliente y yo le tiro en lo que será o sea limpio la porque viene sucia limpio la el área le tiro en lo que es el alcohol isopropílico con agua y me muestra previamente cómo puedo alcanzar el máximo y cómo se ve el interior si yo veo que no me da la prestación le digo al cliente no voy a recuperarlo más de un 50 por ciento si va a mejorar la reflexión de la luz pero no va a alcanzar estéticamente un máximo de un 90 por ciento bueno amigos buenísimo ese tipo que nos acaba compartir nuestro amigo alonso creo que es súper valioso porque puede ser que hayan personas que sólo al ver el el silvín o la farola o la óptica quieren tratar de predecir pero no pueden ser como muy objetivos o como muy acertada la indicación que le ganar al cliente y eso creo que que es maravilloso hacer un breve recordatorio un breve paréntesis si nos estás viendo por youtube en vivo tómale una captura con tu celular y compartila en instagram como como te pueden encontrar a ti en las redes amigo estamos como alonso detailer o como green card detailing aquí ahí está bueno entonces si lo están viendo ahí etiqueta en alonso nuevamente alonso detailer o green card detailing y obviamente su servidor el detailer pro delen like a la publicación de youtube y coméntenlo porque porque esto ayuda o hace pensar al algoritmo que lo que estamos hablando acá es interesante y si ustedes están aquí con nosotros que ya es mira de noche están en este en vivo algo interesante estaremos hablando así es de que sólo ayudemos a potencializar muchas gracias cerrando este paréntesis comercial vamos a proseguir alonso ok lo primero ya me quedó claro limpiamos obviamente la superficie número dos utilizamos un atomizador tengo entendido con 30 por ciento de agua y otro 70 por ciento de al revés 30 por ciento de alcohol con 70 de agua ahí está 30 por ciento de alcohol con 70 por ciento de agua estamos hablando de una un radio más alto de agua y uno menor de alcohol y eso nos va a permitir obviamente poder ver una claridad o predecir cómo vamos a trabajar en la superficie cierto cierto es alcohol isopropílico ok alcohol isopropílico no vayan a utilizar el tequila que tienen guardado ahí en la alacén ese no es para eso muy bien prosigamos entonces alonso que viene después correcto correcto después de ya tenemos eso estábamos hablando de los casos que vienen con oxidación y lo que viene en sarro esos son los más fáciles por decirlo de una manera los que menos me preocupa los que me empiezan a preocupar en los que ya los de alguna manera los quisieron recuperar muchas veces en los estacionamientos de los supers que tienen todo mi respeto a los compañeros se acerca les dan un servicio muy express a lo mejor aquí siempre esos cinco dólares y ya con eso ya salió no pero luego vienen conmigo y resulta que quedan totalmente primero la casca de naranja porque a la hora de que le echan el aerosol el clear en aerosol pues este se abre el poro ya se ve mejor la óptica pero no sale bien la luz y pierde la estética y empiezan a tener una oxidación y los que más dolor de cabeza dan son los que fueron barnizados con clear de body shop cuando pintan el auto esos son los que los que más trabajo dan y son los que sí me preocupan porque porque eran una capa de tres capas vaya una capa gruesa y el quitar todo ese material para llegar al policarbonato virgen lleva un buen tiempo y necesitamos unas herramientas o al menos perder los dedos para poder llegarlo bien así que si nada más lo quieres hacer por encima muy poco vas a poder alcanzar el máximo al menos de estética sobre el faro esto es porque es más grueso el clear coat claro es mucho más grueso entonces empezamos del que viene original del que viene con un laqueado en aerosol y el que viene ya con pistola de aplicación de pintura de barniz de auto y en tu experiencia cuál de esas tres protecciones es la más duradera no a la hora de remover sino la que le va a brindar mayor beneficios al cliente sí yo creo que de esas yo diría que ninguna dos ninguna de esas dos el detallador el detallador el detallador sí o sea está yo respeto mucho a las personas que lo hacen yo creo que en la cuidado de estética vehicular buscamos un máximo dentro de lo que es la parte artesanal que hacemos no seguro entonces en este caso tenemos que llevar un proceso y ese es el que me gustaría explicarles por supuesto por favor adelante primero que nada he visto muchos casos donde no se le pone línea de protección o línea de seguridad y hay que estaríamos de hacerlo porque alrededor del faro porque porque va a haber un momento en que nos vamos a acercar demasiado a la pintura y la podemos rayar de hecho sucede me traen autos que ya fueron rayados ya sea de la de las cintas gruesas de las 3m que se puede a esa es otra cosa estas cintas tienen que ser de un pegamento que se pueda retirar con agua porque a veces han sido repintados las fascias el bumper que le llaman en la fascia la repinta y queda muy delgada la adherencia de la pintura y a la hora de retirar te llevas también la pintura entonces hay que tener mucho cuidado al tipo de cinta que vas a utilizar ya sea de este tipo de ese otro tipo es muy importante que tengamos cuidado con eso y este un ancho aproximadamente para mí de unos dos centímetros a tres y lo que venga haciendo alrededor del faro lo más pegado a la al policarbonato debe llevar a doble cinta porque es cuando vamos a utilizar al momento dado las dijas un poco más gruesas ok bien es el primer punto por ahí vamos bien vamos vamos bien quiero decirte que ahorita tenemos más es una de las veces que más personas hemos tenido al menos viendo en vivo al mismo tiempo no y así es de que creo que es un tema súper súper interesante por favor dejen sus buenos comentarios ahí para amigo alonso y prosigamos por favor entonces paso número uno para recapitular porque creo que hay gente que escribe que se está recién ingresando número uno obviamente alonso nos decía vamos a tener una solución de 30 por ciento alcohol isopropílico 70 por ciento agua ahí no lo va a modelar ahí muy bien ahí está ahí está la pócima secreta el elixir de la juventud es el que le permite recordarle al silvín cómo se miraba cuando estaba en mejor estado después de eso lo secamos y vamos a iniciar el proceso pero vamos a iniciar con una parte de protección yo siempre digo que uno nunca puede pecar de demasiado precavido pero si demasiado atrevido verdad entonces creo que eso es válido muy bien entonces vamos por ahí si te acabas de unir eso es por donde vamos y recuerden compártelo en instagram con un screenshot prosigamos amigo y bien entonces nada más enfatizo la cuestión de poner una doble línea muy pegada al policarbonato a lo que es la farola hay de autos como en el caso de los ondas de los mazda que están viniendo últimamente con los faros hacia adentro muy delgado hay que tocar como tema al final si tú me lo permite por supuesto por supuesto otra cosa que tenemos que tener es otra situación un atomizador con h2o con agua que nos va a servir en su momento ese es otro que vamos a tener que tener pendientes ok y también vamos a tener que manejar material si gustan también apuntar vamos a manejar lijas ok las líneas son muy importantes porque es las que nos va a quitar todo aquello que está en su momento deteriorado del del coating del policarbonato del original hay lijas yo yo voy a recomendar esa es mi recomendación otros me pudiesen decir otro tema pero al menos debemos de tener lija 240 340 400 600 800 1000 1500 3000 y 5000 ok repito 240 340 400 600 800 1500 1500 3000 y 5000 me voy a decir y dónde quedó la 2000 bríncatela porque vamos a usar una lija que les va a gustar que es la Trisac 3M y esa es la que les va a dar un acabado muy muy padre ok y esa Trisac 3M que número es 3000 y 5000 de hecho aquí están ahí están como en forma de esponjitas es correcto así es o sea son muy muy son como telilla muy sencillas y ahorita vamos a explicar eso regularmente eh no tengo nada con la marca bueno pero yo utilizo 3M pero hay otras como Fandelli Trooper y otras más porque 3M como que están más especializados ok entonces las lijas que utilizas o recomiendas eh pueden ser eh es decir de fabricación pensadas para lijado en seco o las para lijado en humo o wet sanding para agua ok para agua ok bien y antes de continuar con esto de las lijas hay unas lijas que hice un descubrimiento yo también ok que eh pues están en el mercado pero al menos no las había aplicado en ópticas desde hace unos bueno a lo mejor hace un año la empecé a utilizar son las mismas de la 3M pero son de tela está la 400 ok está la la lija 600 tenemos la 800 tenemos la 1000 tenemos la 1500 y cerramos el ciclo con lija 3000 y 5000 de Trisac ahora van a decir que todas las lijas utiliza no pero hay que tenerlo en el botiquín ok ok quisiera hacer una pregunta este con los números iniciales que dijiste cuando crees que que es un número eh para breve paréntesis en el mundo de las lijas a mayor número o a número más grande es decir 5000 es una lija más fina hago esto porque puede ser que gente que esté que esté empezando en este mundo no tenga claro entonces a más grande el número ejemplo 5000 más fina a más bajo el número como creo que dijiste 240 es una lija más abrasiva en qué escenarios tú introducirías estas lijas con números más pequeños digamos pero de mayor poder de abrasividad eh 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 o cuál es el balance porque puede ser que hay alguien que diga uy bueno un más allá abajo de una lija no sé 800 600 yo lo pensaría dos veces cómo cómo mides ese balance entiendo obviamente que esto es a un nivel más avanzado pero para que las personas puedan tener como que una idea o un mapa mental un parámetro es la palabra correcto eh sí sí mira mira ley eh de por qué les estoy mostrando el botiquín porque precisamente vamos a tocar ese tema de cuándo lo vamos a utilizar y hay una de una y hay una y de de dos terminaciones de las cuales vamos a hablar sobre lo que es la parola este las dos son válidas pero una tienen mejor presentación ok entonces este bien eh déjame decirte que te presento otras más buenísimo son circulares ok estas son tres veinte y eh acá en el acá en la ciudad donde vivo que también está tu casa no hay mucho de la de las de tres pulgadas yo utilizo una neumática de tres pulgadas una de mirca pero puede ser cualquiera que sea de tres pulgadas porque eh cuando yo empezaba empecé con esto hace algunos años a hacer faro este pues me quedaba sin uñas y sin y sin dedos estabas usando la el clear del del pintor y terminabas pero terrible entonces este dije bueno tiene que haber una forma en la cual no me desgaste antes lo hacía a domicilio y de hecho es muy bueno ir a domicilio porque y es alguno de los puntos que quiero hacer el paréntesis por favor porque eh tú checas al al ir por algo tan sencillo como son unas farolas te da la oportunidad de ver qué otras cosas le puedes hacer al auto por supuesto un turbido un lavado un interior entonces con algo de bajo costo puedo hacer un trabajo mayor entonces eso siempre ha sido mi mi argumento vienen por faro solamente hace usted parolas no hacemos todos estos servicios no y este y pues sobre todo eh evidenciar como dice el cincuenta cincuenta pues para darle una muestra al cliente de cómo puede quedar su paro y cómo mejorar la parte de seguridad y de este bien ahora ahora qué es lo que sigue en esto cuando voy a usar los grados más bajos que son los más abrasivos ajá lo que es dos cuarenta lo que es tres cuarenta y cuatrocientos yo los utilizo en seco no uso agua no hay h2o de por medio en seco eh esta máquina eh a la hora de que yo detecto que ya fueron eh barnizados voy a disposición en el clear entonces qué es lo que hago utilizo la neumática y empiezo a quitar todo ese clear que trae de del pintor y lo dejo en el policía obviamente a una velocidad baja para que yo no vaya a lastimar no se asusten es más va a quedar muy bien nada más hay que limpiar la lija porque quedan algunos gránulos del 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 barniz que se están quedando y produce colas de cochino entonces esas colas de cochino pueden dejar circulitos verdad en lo que viene siendo a la hora de lijado eso es importante vamos bien que solo quisiera hacer una breve acotación lo que decía mi amigo Alonso dos cosas número uno pues él hablaba obviamente de hacer uso eventualmente de 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 una herramienta como es esta ampliadora neumática no eh una ocasión lo dijo aquí en el canal Damián Amarante eh yo le preguntaba qué opinaba acerca de utilizar buenas herramientas y él decía algo que me hacía mucho sentido pues no utilizar esas y usar unas de menor calidad pero tener herramientas en tu arsenal te van a permitir llegar de A a B más rápido ¿verdad? y de una manera más uniforme y número dos lo que tú decías que es importante que a medida que estamos lijando se haga una pausa se limpia y se limpia el residuo tanto de la superficie que estamos trabajando como la superficie que está en contacto porque obviamente como tú decías esas pequeñas partículas de eh contaminación que vienen siendo pueden crear otros eh defectos muy bien vamos bien mi amigo muy bien ya 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 agregado a eso ahorita que comentaste que lo podemos limpiar con H2O con con nuestra agüita entonces lo que vamos a hacer también si tú me permites agarramos una franelita y con la franelita limpiamos y le pasamos un paneo de lo que viene siendo H2O más alcohol isopropílico y ya nos va a dar más ah ya está quedando claro ya estoy recuperando todavía vamos a tener un proceso que se va a ver cuando se seca queda opaco eso no no te debe de preocupar vas bien nada más es elija en un sentido o sea si vas a hacerlo horizontal horizontal el 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 240 si vas a hacer el 340 lo haces de arriba hacia abajo para que se vaya cruzando y de esa manera eh no te queden marcas en el caso de la neumática yo nada más la utilizaría en dos actores en el caso de cuando vienen con ya con el barniz del pintor eh yo lo utilizaría eh eh con dos cuarenta y con tres cuarenta hasta allá hasta allá es lo más estoy hablando de un grado terrible si pues vamos a llegar al final de los más sencillos empiezo con los más difícil entonces ya después de que desaparece esta amiga lo que hacemos nos pasamos a una lija ahora ahora sí cuatrocientos que es el último paso que vamos a dar en seco sí tenemos este es lo que va a pasar es muy importante el cuatrocientos para mí porque es el que nos va a matizar en la farola va a quedar tan suavecita y tan lisita que va a parecer como que no tuviera nada ya de defecto y eso es en sí lo que está sucediendo le quitas todo ese defecto si hubo colas de cochino si hubo algún margen con la con la de tres pulgadas se lo vamos a retirar lo vamos a dejar muy bien volvemos a usar H2O usamos alcohol isopropílico se lo pasamos y vamos a ver una farola preparada una preparación muy buena para ahora que pasemos a la secuencia con agua no sé si vamos bien vamos bien correcto entonces dime si solo recapitulando que el escenario ficticio que estamos obviamente planteando acá es cuando estás hablando de la lija dos cuarenta tres cuarenta es cuando una óptica está ya muy dañada y tiene demasiado sarro no y y es algo que no saldría con una lija que mil quinientos no no vamos a aclarar ese punto que bueno que lo estás mencionando correcto solamente cuando ya hayan sido barnizadas ah ojo ahí ojo ahí eso es súper importante por el pintor de hecho lo vas a notar de hecho viene caraqueleada como como tierra que tenía agua y se secó y quedó cuadrícula con pie de cocodrilo así es correcto en este caso cuando una óptica obviamente viene porque otra persona o al dueño anterior se las pintaron y le aplicaron clear coat de body shop muy bien estamos en la página ahí está vamos a ver correcto ese es el caso más difícil es correcto es el más en que nos va a llevar más o sea no hay no hay recuperación de veinte minutos eso o sea tiene que llevar mucho más tiempo eso puede llevarme hasta dos horas seguro y entonces por las dos farolas entonces eh que pasa de allá le decía la clave es rematar con la cuatrocientos y empezamos con agua obviamente y empezamos a trabajar ya luego con la seiscientos ahora sí vamos a empezar a trabajar y siempre recordando que si la cuatrocientos horizontal eh en vertical va a ser la seiscientos y así nos vamos a ir con seiscientos nos vamos a ir con ochocientos nos vamos a ir con mil nos vamos a ir con mil quinientos y ahí ya como toque final como la cereza del pastel damos un panero nuevamente con alcohol isofropílico y vamos a ver que ya está a punto de quedar perfecto para ya sea pulido con o con una evaporación aplicada de acuerdo entonces nos vamos con dos que me encantan que son las 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 traiza hay gente que lo puede dejar en tres mil es mi pesadeza a lo mejor irlo hasta cinco mil pero para mí me encanta como queda quedan preciosas entonces tenemos la tres mil y las cinco mil esas todas son con agua y vas a ver que cuando le echas el alcohol isofropílico parece ahora sí como nueva como que si no hubiera pasado absolutamente nada por eso le digo a mis clientes si se va a quedar a ver no diga nada porque esta es como una cirugía corazón abierto así que no le va a gustar lo que le voy a hacer a sus faros pero al final de cuentas quedan excelentemente bien hasta ahí vamos con esta situación de las etapas recordemos los números bajos son secos y obviamente si no tienes una neumática pues lo tendrías que hacer con un soporte para que no dejes los dedos ahí marcados este y elijar este con dos cuarenta y con tres cuarenta manual y obviamente yo lo que utilizo con estas es un pad también de soporte para que me ayude y yo no deje la huella de mis dedos es lo que le llaman tren de lijado no obviamente para para quienes tal vez están un poco más a nivel principiante la razón de que tú utilices utilices una superficie plana es que cuando tú utilizas la lija y usas tus dedos como tal los dedos crean surcos y al crear surcos eso puede dejar obviamente como pequeñas zanjas en cambio al tener un soporte hace que el movimiento lineal sea más uniforme es correcto es correcto es correcto es correcto pero bueno si no lo hay bueno pues la mano así es entonces este eso es lo importante y bueno ya que está listo yo de preferencia ya en los pasos finales o si no desde el principio usar guantes amarante veía yo que decía en algún comentario también que vio farolas hace un tiempo decía él que es la parte que menos le gusta a él porque ensucia el vehículo y tiene toda la razón todo el polvillo blanco se empieza a quedar regado y hay que quitarlo porque si no luego te mancha seguro seguro una pero perdón amigo una pregunta acá de lavados full creo que es de colombia se podría hacer ese mismo proceso con una pulidora de doble acción que también sea de tres pulgadas pulido sí claro de hecho esta es una doble acción de hecho es una doble acción nada más que es neumática lo puede hacer sin problemas le va a facilitar la vida es correcto es correcto súper entonces 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 ya de allá viene la situación de irnos al a o al b ok en el a en el a vamos a usar el pompón vamos a usar no estoy vendiendo marcas pero bueno yo tengo esta dale dale en el put max el 6 más 3 que puede ser la nueva versión no puede ser un m 100 puede ser este una k 500 pudiese ser un escena en serra 300 etcétera etcétera pero bueno corte o extra corte con esto ok y obviamente vamos a utilizar una amiga que se llama la lana de cordero o de borrego yo uso la rotativa porque la que me da más torque me gusta como queda no a máxima velocidad mil revoluciones es suficiente para mí eso es lo importante ok y pues en este es el primer paso y posteriormente vamos a usar un uno de pulido que viene siendo como en este caso es el perfecto puede ser el ak 20 pudiese ser un un este reflejo pudiese ser un 400 cualquiera de los que tengan y obviamente vamos a usar pues una una esponja de pulido de acuerdo ok y obviamente la rotativa en este caso ahora si me dicen puedo utilizar una 10 sí claro que sí pero en mi experiencia siento que el corte que hace la lana de borrego con la rotativa es mucho mejor para los acabados y quitar lo máximo claro que si lo llegaste a 5 mil va a ser algo excelente también va a ser algo excelente también con la 10 seguro bien vamos bien vamos 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 muy bien vamos muy bien bien ese es el proceso a proceso b el proceso b que siempre lo tengo ya en 5 mil no voy a hablar de marcas pero si voy a decir que puede ser cualquiera que tengan en su localidad que es un producto que es un líquido que se vierte en una tacita como esta que tenemos aquí que trae un evaporador y acá se le conecta un cargador es una taza de café y una resistencia y al echar el líquido lo que hace es evaporar entonces como ya está listo lo que vamos a hacer es poner una cantidad a la mitad del de la taza y va a empezar a evaporar el producto y va a ir cauterizando y va a empezar a quedar totalmente brilloso y transparente este la farola lo vamos haciendo por una secuencia lo vamos llevando hermoso ya ese yo digo que entre lo que viene siendo pulido con máquina y eso hay un 30% de diferencia en cuanto a intensidad de brillo es más hay faros que hasta yo mismo me sorprendió eso estaba 9 ¿dónde está el secreto? en el tren de lijado y los acabados lo va a hacer ciertamente cuando no tenemos esto pues estamos con el recurso de la pulidora ok puedes contarnos más acerca de este líquido que es y que por qué lograr este efecto y aunque habla de la marca no pasa nada mira que no estamos en la antiguamente como en la radio que te cobraban aquí estamos al rato y patrocinan el podcast de detailing este es de marca Tongin ok pero hay otras marcas que este que también que utilizo yo aquí este nacionales o al menos que se utilizan acá se venden por litro ¿y cómo se llama eso si yo lo quiero ir a comprar? ¿cómo lo pido? yo le digo policarbonato por evaporación o le llaman coating por evaporación ok y este es el estuche ok ok bueno es que es más moderno y pues la verdad este me funciona muy bien eh diferencia es es mucho más rápido mejor es acabado y el cliente queda súper guau o sea súper bien bien contento cuando ve la farola y te dice sin problema ¿cuánto te debo? te voy a hacer una pregunta ya estaba más orientado digamos a la parte de la gestión de manejo de costos en el emprendimiento hay una diferencia en los costos al utilizar la forma A y la forma B pregunto ¿esto implica o repercute el precio final de venta hacia el cliente? si tomas el camino A, el camino B ¿es indistinto? ¿sí, no? ¿y por qué? si hay una diferencia en costos tanto en la cuestión de de hacia nosotros como detalladores a lo mejor el líquido es un poquito un poquito más un 30% más costoso que manejar el compón pero este se justifica la hora porque hay faros que alcanzas un máximo de hasta un 90% por ejemplo yo cobro 400 pesos mexicanos por un par de farolas con eso pudiese cobrar 600 o 700 pesos el par de farolas pero el acabado es más y hay una cosa esto ya trae su protección no hay que ponerle ninguna protección más ya queda un final así como lo traía de fábrica así va a quedar lo que sucede es que a lo mejor no le vamos a dar una capa tan gruesa pero tiene también una facultad de rellenar algunas imperfecciones que hay en los faros entonces sí, sí hay una diferencia yo creo que lo más económico es hacerlo por medio de pulimiento queda muy bien excelente, lo hice por años pero si nos vamos a satisfacción de cliente y si son autos de gama media y gama alta yo creo que esto viene a resolver mucho la parte no nada más de reflexiones de la luz sino la estética vehicular totalmente, totalmente digamos que también es algo innovador para el cliente que no está acostumbrado a ver este proceso aquí Maxi Cabanay nos dice excelente, lo único que agregaría es tener cuidado con la temperatura en la etapa de pulido obviamente estamos dando por entendido para las personas quizás más principiantes cuando estamos hablando de un pulido estamos hablando acerca de fricción y la fricción va a generar calor que es un efecto colateral entonces dice Maxi solo agregaría que hay que tener cuidado a la hora de la temperatura en la etapa del pulido entiendas el calor porque si calientas si calientas la pieza es decir el plástico el policarbonato y después aplicas alcohol que viene siendo más frío chao la óptica se puede rajar y creo que es un principio que habría que tomar en cuenta porque es un principio de someter algo a dos temperaturas muy diferentes que podría ser que se rajen entonces este comentario creo que es válido ¿qué nos podrías decir acerca de esto? Sí, yo creo que concuerdo con él porque tenemos que entender que hay personas que ven la pulidora y pues la pulidora puede tener 6 grados de velocidad o puede llegar a 3200 revoluciones por minuto 3400 no, yo estoy hablando que podemos manejar entre 600 y 1000 o sea, es una velocidad muy básica como cuando distribuimos el compón simplemente no es matar el plástico sobrecalentarlo es más lo pudiésemos quemar pudiésemos crear algún tipo de quemado sobre el policarbonato tiene toda la razón no es máxima presión o sea, no lo vamos a presionar lógico que si en un momento dado aplicamos agua y el alcohol en ese proceso en ese proceso del pulido ojo no mencionamos poner agua ni nada ese es el proceso de lijado en este caso lo que vamos a hacer es limpiarlo con una microfibra y luego pasar al paso de abrillantado o pulido lo que es corte y lo que es pulido y ya después de que se enfríe pues ya podemos poner limpiar con el alcohol y se venden productos para curar como coating para cuando se pulen con máquina o se pulen a mano para que se proteja la farola porque el poro queda abierto y obviamente si estamos en un lugar donde hay demasiados alites se va a oxidar y va a voler a quedar amarillo y no hicimos absolutamente nada buenísimo buenísimo alguien pregunta acá lavados full de Colombia ¿cuánto tiempo deja sellado el polímero líquido? entre paréntesis Tongin la farola ¿es igual que sellar con algún cerámico? ¿es parecido? ¿es diferente? yo creo que la pregunta vamos a tratarla a ver si la entendí ¿cuánto dura ¿cuánto dura en que se le en su vida a lo largo del tiempo después de aplicar o en el momento que lo apliqué? creo yo al menos amigo por favor corregime si me equivoco al menos yo interpreto su pregunta anteriormente dijiste que el producto este que se utiliza para aplicarlo con este vaporizador es un producto que ya trae su propia protección entonces la pregunta del amigo lavados full de Colombia es ¿esta protección cuánto dura y si es superior o similar al proceso vamos a decir tradicional de pulir la pieza y aplicar un cerámico para garantizar que hay una protección de rayos ultravioleta claro 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 ahora si ya vamos bien mira yo creo que hay algo que siempre les digo a mis clientes y eso se lo puede sugerir él y ya sea en el plan A o en el plan B pero si nos vamos específicamente por este tipo de producto yo creo que acá yo le digo al cliente usted me tiene que ayudar un poquito le digo porque esto es una exfoliación que le pasa ¿qué pasa con el faro? a veces está muy frío el clima y prende la luz y de hecho le salen unas estrías a la farola y esas no se pueden atacar cuando tú prendes la farola quedan como unas estrías como unas varices dentro del cuadro y esas no se pueden atacar esa es la contracción del plástico entre lo frío y lo caliente como aceptadamente estaban diciendo antes pero es producto de un proceso de tiempo ahora en este caso yo lo que le recomiendo a mis clientes y les pongo a hacer ejercicio que luego se vuelven amigos es poner una una seda de carnauba en crema al mes mientras están tomando el café tranquilamente le limpian la farola le ponen un poquito de cerita se van a cenar cuando regresen la retiran y lo que hicieron es darle una exfoliación le dieron una protección a la farola y casi estoy seguro que la protección ya sea en el A o en el B va a ser por mucho tiempo el problema que hay ¿Aló? ¿Aló? ¿Tú estás ahí? vamos a ver creo que se fue la señal vamos a ver Alonso ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí ok perdón pero creo que creo que tuve un problema de baja de señal ¿me decías? sí entonces decía que esa es la solución ahora si tarda más una que el otro yo creo que tarda más pero aún así un coating o lo que viene siendo una nanotecnología no hablemos de cerámico cualquier nanotecnología aplicada como sellador porque hay mucho el vicio del cerámico puede ser óxido de silicio cuarzo solvente el que sea nanotecnología que se le aplica a la superficie siempre le va a dar un grado de protección va a depender si vive en una una zona fría o va a vivir en una zona de costa allá es más los que están a la orilla del mar ok creo que estamos teniendo problemas técnicos déjeme ver pido una disculpa no sé si es mi señal vamos a ver a ver perdón amigos creo que